Antes de empezar este video, te pido el favor que me ayudes con tu poderosísimo like. Este like que dejas en los videos de Hexatlón Estados Unidos, quiere decir que estás interesado o interesada de que haya más temporadas. Porque producción de Telemundo, pues se pone a ver qué apoyo tiene este reality. Y si tiene muchos likes a este video y comentarios diciendo, quiero que regrese, créanme que regresará muy pronto. Hexatlóneros, ya están entrenando. Ya está próximo a estrenarse la nueva temporada de Hexatlón Estados Unidos. Te vengo a contar todas las nuevas noticias sobre este tu reality favorito. Así que si quieres saber más sobre esto, quédate en este video. Bueno, primero que nada, vamos a estar hablando del entrenamiento que están llevando cada uno de ellos. Pues aparentemente los que ya están confirmados están entrenando duramente. Y aquí hay algo que me llama mucho la atención. Y es que al checar las redes sociales de Matt Roach, me encontré que él está actualmente en Puerto Rico. En Puerto Rico, pues está entrenando posiblemente para entrar al Hexatlón Estados Unidos, miren. Ahí está su historia, ahí se ve la banderita de Puerto Rico. Y pone pues, pues como los buenos días, ¿no? Entonces, este, él, este, se ve aquí que está en este bonito lugar. Pienso yo que está entrenando para entrar al Hexatlón Estados Unidos en este año 2024. La cual sería la novena temporada. Y bueno, no solamente él. Hay otros entrenando como Nona González. También está entrenando Ana Parra. No estoy seguro si ellos vayan a entrar. Ya mi Let Peña es la que está más casi casi confirmada al entrar. Y bueno, este. Probablemente ya has visto mis demás videos de cuándo sería la fecha de estreno. Si igual forma, este, no lo viste, no te preocupes. A continuación voy a dar un resumen de cuándo se estaría estrenando. Bueno, primero se tiene que acabar el reality llamado Los 50. El que está actualmente en emisión en Telemundo. Este reality, no estoy seguro si lleva como entre la mitad o casi llega a la mitad. Según los cálculos que hemos sacado en otras ocasiones. Este reality máximo, máximo va a llegar hasta el capítulo 50. Como su temporada anterior. Entonces, haciendo cuentas, el capítulo 50 sería aproximadamente, o mejor dicho, sería exactamente el día lunes. Día lunes 2. No, día lunes 9 de diciembre. Ya lo cheque bien. Lunes 9 de diciembre. Entonces, esto quiere decir que cuando un reality de Telemundo sale, otro entra automáticamente. Pero, ¿cuál reality estaría entrando automáticamente después de este? Estaría entrando el reality llamado Hexatron Estados Unidos. Nuestro reality favorito debería estar llegando máximo hasta el martes 10 de diciembre. Puede haber adelantos. Porque los 50 no es que esté teniendo el mejor rating. Lamentablemente para Telemundo, pues, está fracasando esta segunda temporada. Ya se ha dicho bastante sobre esto. Este se ve en el apoyo en cómo mueve las redes sociales. No es lo mismo los 50 a cómo mueve las redes sociales un Hexatron. Así que estaremos al pendiente de un posible adelanto del inicio del Hexatron. Pero bueno, también hay que ser pacientes. Como en otros videos también te he explicado, el estreno del Hexatron se ve muy posible para próximas fechas. Pues actualmente está grabando Hexatron Alemania y Hexatron México. Pero tú te preguntarás, ¿eso qué tiene que ver con la versión de Estados Unidos? Tiene mucho. Por ejemplo, ¿les gusta que haya más de un Hexatron grabándose? Porque todo se graba en República Dominicana. Entonces, al tener ahí todo junto, es decir, ¿qué les pongo? Es un radio de, ¿qué les gustará? Este, como, no sé, tres colonias. Así se conocen en México las colonias. Que abarcan alrededor de, pues, digamos, un pueblo chiquito. Entonces, es un pueblo chiquito. Donde tienen varios circuitos. Se transportan en una camioneta. Los llevan, pues, a los diferentes circuitos que hay. Entonces, en este pueblo chiquito. Se ven, este, las pistas del Hexatron ya algunas armadas. O unas por armar. Porque las están utilizando constantemente. Es decir, muchas veces, digamos, el Hexatron México graba dos o tres circuitos en un solo día. Y el Hexatron Alemania, que es el que está actualmente, también graba dos o tres. Esto quiere decir que los están usando constantemente. Y, digamos, que tienen prearmados unos diez, veinte circuitos aproximadamente. Donde solamente se modifican unas cuantas cosas. Y se cambia el tiro final. También recordarles que está lo que es la cabaña. La fortaleza. Y esos lugares, pues, sí son diferentes cada uno. Ahí sí creo que producción se encarga de armar su propia, este, fortaleza y propia cabaña. Ya a su gusto. Como quieran grabar y todo. Pero los circuitos, esos sí se reutilizan todos. También muchas veces ya nada más ponen las banderas que Hexatron México. O Hexatron Estados Unidos. Depende quién grabe. Telemundo también pone una T roja gigante. Entonces, este, también depende la televisora con lo que quiera adornarlo. Y bien, creo que ya con esta explicación queda claro. Porque es necesario que haya más de un Hexatron en emisión. Y, digamos, este año, o lo más pronto posible. Debería salir el Hexatron de Estados Unidos. Si no, va a tardar demasiado en salir. Porque el de Alemania ya casi está por acabar. Creo que acaba en diciembre. Y el de México acaba en febrero o marzo. Entonces, digamos que no sale en este año. Y, iniciando el siguiente año, inicia la Casa de los Famosos. Y la Casa de los Famosos está programada de 4 o 5 meses. Es decir, se acabaría este en mayo. Y si en mayo, este, muy difícil llegar el Hexatron. Así que tendría que esperarse a que grabe otro Hexatron. Otro Hexatron se sume a la lista. Ya sea México, Alemania, Turquía o lo que sea. Pero que estén dispuestos a hacer otra temporada. Así que, por esto, es muy importante que el Hexatron inicie o dé inicio ya en las próximas semanas. Porque si no sale en este año, no sale hasta el siguiente y sería hasta finales. Es decir, tendríamos otro año de espera. Con lo que yo creo que ya sería mucho la espera que nos está dejando a los fans de este bonito reality. Pero bueno, ustedes, antes, los voy a estar leyendo. Espero que me puedan ayudar con su poderosísimo like, comentario, suscripción y activando la campanita de notificaciones. Estaremos muy atentos a sus comentarios. Y recuerda dejar tu poderosísimo like como símbolo de que quieres que este reality tenga su continuación. De momento ha sido todo. Por tu atención, gracias. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Chao. Chao.